Gracias a Dios y gracias a ustedes, Politiqueando RD ya está arriba, es un encuentro con un amigo, este es otro programa de lujo que tenemos aquí en Politiqueando, un amigo, un empresario, un locutor, un animador, un conversador, un entrevistador, un emocionador, porque logra emociones, es un invitado, un manager, un marido, un esposo, un padre, un hombre completo, Nelson Javier Cocodrino. Bienvenido. La verdad que es un alto honor, de verdad, compartir con ustedes, Anabel, gracias a usted, Manolo, y hablar y todo el equipo, aquí estoy. Gracias a usted por venir de Santiago a sentarse con nosotros, con estas dos gentes que privamos de quien habla en algo. Y mire, yo hoy estoy sentado, pero yo casi siempre estoy acostado con ustedes. Ajá. Ay, qué bello. ¿Ha podido ver en algún momento Politiqueando? Sí, tú me preguntas por el episodio que tú quieras. ¿Cómo? ¿Cuál entrevista ha sido la que más le ha llamado la atención y por qué? Entrevista que me ha llamado la atención y me ha tumbado un santo. Ay, 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 ay. Que yo quiero a él y a su hijo, Michelle, Julito Jacín. La última que vio se tuvo al morir usted ahí, igual que nosotros. Las posiciones de Julito Jacín marcan una deshonra emocional en mi vida. ¿Cómo va a ser? Yo nunca pensaba que ese señor iba a hablar del chiquito. No, ¿cómo no? Yo me estuve al morir en ese momento. Sí, yo anticonceptivo. Yo a las dos de la mañana y era a las siete y me estaba tentando. Oye, ¿qué vamos a dar? Un beso, un beso, Julio, te lo quiero. Lo quiero muchísimo. Que de hecho, Don Julio ya es colaborador del programa. Y viene mensual. Mensual, gracias. Bueno, pues eso es. Yo entiendo que aquí hay ministerios que tienen que enfocarse a trabajar. Es una parte del que impuesto interno y compañía. Aclaren, después ustedes le vamos a pagarle a él. No, no, no. No, porque oíeme cuál es la característica de este programa. Sobre todo el que trabaja conmigo. El que trabaja conmigo no tiene precio. Si tiene precio, no trabaja conmigo. Algo le gusta a la quinta. No, no. Julio, bueno, me diga a mí. Julio. El que trabaja con nosotros no tiene precio. De hecho, él cada vez que viene, dice que lo que más le molesta es que todo el mundo lo llama. Le dice, te vi ahí, con Manolo y con Anabel. Y le da un pique. Y tengo 40 años en televisión y no me dice que me vieron en mi programa. Y eso es aquí que me vieron. De lo bueno que queda. De lo que sea que queda y tú le tocas el tema que sea y él está lúcido. A propósito de eso, ¿a qué tú le atribuyes tú igual, en el caso de Julito Jacín, que ustedes son del tipo de figuras de los medios de comunicación que mantienen vigencia, actualidad? O sea, que la gente no lo ve como TVT. ¿De verdad? Ah, pero cocodrilo es del año. No, 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 no. Todo el mundo repara. Oh, Nelson Javier, el programa de cocodrilo. El caso de Julito Jacín y otra gente. ¿A qué tú, en el caso tuyo, le atribuyes? A que tú mantienes siempre vigencia. Hay una forma moderna ahora de hacer comunicación, que es el teléfono, tener prioridad en las redes. Y en mi cubículo, que es Santiago, yo he sido un aventajado en eso. Aparte de que los programas que realizo siempre tienen notoriedad, siempre lo suben, siempre estoy en el meneo. O sea, no me puedo quedar atrás porque entonces sería obsoleto. Y lo que ha llegado ahora, la camada de ustedes que llegó ahora, que saben hacer comunicación, no todos como ustedes, que pueden entrevistar a cualquiera. Y de la locución, yo admiro el entrevistador. Me encanta ver una gente que siempre entrevistar, porque tiene cultura, tiene conocimiento. ¿Entiendes? Para entrevistar a Julito Jacín, hay que sembrarse. En estos días vi a Milton Pineda, hay que tener cocote. He visto otras cuantas más, que por eso es que me gusta. Tuvimos a los Marinos Zapete aquí. A Uchilora. A Uchilora. A Salazar. A Salazar. A Altagracia. Tuvimos recientemente... Que me quedé esperando que hablaran de los haitianos. ¿Eh? ¿Quién? No, oíste. Que me quedé esperando que hablaran de los haitianos. ¿Pero quién es? Pero de lo que está pasando, Fonda. Ah, no, porque eso fue hace un tiempecito. Yo lo que quiero escucharlo, no es... No, no es... Por cierto, en Santiago, ¿hay muchos haitianos ilegales? Sí. Sí. Santiago es un filtro para repartir a diferentes provincias. Pero ¿hay alguna localidad que se dice, bueno, ahí nada más viven los haitianos? Hay varios de haitianos. Sí. Sí, sí, sí. Hay callejones de haitianos completos. Sí, sí. Donde se manifiesta la clase totalmente humilde. Ahí aterrizan el tijano por completo. Coco, vamos a probar tu nivel de hombría en política. Ay, Dios mío, ya arranco. Leí, vi que a Santiago, en términos de la señoría que alcanzó en la municipalidad, ha bajado mucho. Que hay descuido, basura, rabalización, negocio otra vez en las aceras de Santiago. ¿Cierto o incierto? Mira, si una persona es ascendido en su interior con la creencia de que tiene la oportunidad de ser presidente de la república, tiene que de una forma u otra causar descuido en lo que le corresponde en ese momento. Pero, ¿y las personas a las que él se le delega? No, es que Abel, mi amigo, es autónomo, él es él. O sea, él no delega. En la alcaldía no se mueve en la fila de Santiago. Ay, mi madre. O sea, él, luego de ser oficialmente candidato a la presidencia por el PLD, ha descuidado a la alcaldía. Ha atendido su candidatura, los negocios que se hacen con la colectora de la misma, no es la más prudente, los mismos también tienen su activo de corrupción, abiertamente, la gran mayoría de empresas colectoras de basura de República Dominicana son unos corruptos. ¿Cómo? Incluyendo a la de allá, de Santiago. Diablo, todo el mundo corrupto. Ay, Dios mío. Todo el mundo corrupto. Y la que estaban antes era que eran ladrones, junto con el síndico que estaban antes. Eso sí robaron, de verdad. Pero, ¿qué tipo de negocio ilícito, corrupción, tú le indilga a la colectora de allá de Santiago? Usted tiene que colectar 10 toneladas de basura y colecta 5. ¿Pero cobran 10? Pero cobran 10. Sí, es un robo. No, pero... Usted tiene que dar un servicio de 20 camiones y tiene 8. No lo sabe el síndico eso, el alcalde no lo sabe. Todos hacen lo loco. ¿Eh? Todos hacen lo loco. Porque se hacen locos y él lo sabe. Porque la política del país tiene una consulta que tiene que ver con la nota delincuencial. Oye eso. Pero, ¿cómo así? No entiendo. Ande el diablo. O sea, cada político lleva un delincuente por dentro. Pero date cuenta que los ladrones del país, los que vienen drogas del país, y colectan cuartos para darle a los políticos. ¿Oye esa vaina? Oye esa vaina. Tal tipo está frío. Ese que tiene los 7 puntos en tal sitio. Ese tipo está apoyando al diputado tal. Y él es el que lo cuida. Entonces, el tigre es él. Pero el tigre que le da los cuartos. Al maldito tigre que es el que se viste con la colbata aquí arriba. El que nos representa después. Yo me estoy metiendo para la onda. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Sigue ahí. Síguese todo. Muy bien. De hecho, aquí estuvo el periodista de Santiago. ¿Cómo que se llama? Esteban. No. Yo también estuve aquí. Esteban. Esteban Rosario. Nada más le faltó coger un poco de ketchup y comerse, Abel. No, pero yo no estoy hablando mal de Abel. Yo estoy hablando de la colectividad que tiene que ver con el sistema político nacional. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Te digo lo que pasó con Esteban. No, pero Esteban. Esteban no quiere saber de Abel. Ok, pero todas las cosas que dijo Esteban aquí, que le sacó unas casas, unas mansiones, y dijo la localidad y todo. O sea. Esteban no es la mentira. Ya. Esteban es uno de los periodistas e investigadores más preparados que tiene en el país. Y a la hora de tener un papel y un lápiz en la mano, sabe lo que va a escribir. Un tipo sensacional. Creador del libro Los Dueños de la República. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Yo él, a dame, que es un hijo mío. No, no. Yo él es el fuego de Santiago. Y está en el punto de la verdad. Ese tipo es drástico. Es fuerte. Yo él no coge nada de nadie. Porque él dice que no coge anuncio de nadie. Él coge su cosita, pero no se sabe. Pero. No, yo él no. Yo él es abogado de mi oficina. Yo él es abogado de mi oficina. Yo llevé a yo él siendo un hijo mío jefe de la policía. Tú sabes que siempre se te ha logrado para ese tipo de periodista. Sí. Y yo así. Está loco, no. Conmigo no. Conmigo tiene que. Un tipo rebelde. Un tipo por la raya. Cuco. Oye, se daña ching a ching. Oye, se daña ching a ching. Dobla ching a ching. Después va comprociendo cosas. De las pocas veces que tú has asumido un acto de irresponsabilidad. Y de la verdad. Fue en el momento en el que tú entras a formar parte, elenco de un programa y después no te apareciste. ¿Cuál es el programa de Wilson Sué? Donde tú estabas en el elenco que conformaría la nueva temporada de directo. Sí. En el afiche y todo. Sí, sí. Porque si él está ahí es porque está autorizado y todo. Y después no te apareciste. Porque no apareciste. Le hiciste la plancha a Wilson. ¿Qué pasó? Yo puedo decir que, bueno, hay momentos que el hombre a tu edad consulta con su inocencia. Pero no, hombre. Pero dile, Coco. Yo te vi ahí. Brenda, Coco, va a matar. Dí un palo, dí un palo. Wilson es otro hijo mío que quiero muchísimo. Todos son tus hijos. Wilson sabe hacer su bulla, su cosa. Pero ahí no, Wilson. Tú y yo quedamos que yo hubiera dado una entrevista de usted. Y usted ha publicado que yo voy a estar en un programa con usted. Pero yo tengo Buena Noche, que tiene veinte y pico de empleados. Y como voy a dar Buena Noche para irme a... Yo voy a una entrevista, debo el programa y ya, pasó. Pero no puedo pensar hacer eso. Porque eso me maltrata con la publicitaria, con marca que yo tengo, con ese número de cosas. O sea, pero él no habló previamente contigo para que tú... Y negociar que tú no ibas a ser parte del elenco directo al show. Tú hizo lo... Coño, para Dios mío, para Manolo. Es que un agente... ¿Cómo tú vas a publicar un agente? Mi nuevo elenco. No, no. Solo lo hacía Luis Medrano. Luis Medrano te anunciaba que tú ibas a tener ese concierto allá. Eran veinte comunicadores. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Porque varias veces yo me vi ahí. Tú te dijiste. Claro. Yo decía, pero yo no... Para mí no me llamó nadie. Me llamó a las seis de la tarde. A las siete te quiero en Barahona. ¿Cómo que a las siete? Esa es la seis de la tarde. Sigue hablando conmigo. Pues ya tú sabes. Nos vemos a las siete en Barahona, Manolo. Wilson es Luis Medrano. Pero Wilson es un amor. Wilson es un amor. Lo queremos muchísimo. Sí. Y él le dio una estrategia. Ya. O sea, ¿qué cosa que me dice? Pues yo no quiero ese maldito loco. No, es mío. O sea, te anunció sin permiso. Es mío. Lo que significa, Nelson, que tú consumes el contenido de directo al show. Yo lo he visto. O sea, tú estás viendo ahora directo al show fin de semana. No, no lo he visto nunca. ¿Es nuevo? Bueno, empezó ahora. Sí, empezó ahora. Porque yo estoy también de ocho a diez de la noche. Sí, pero como está en YouTube. Sí, como está en YouTube yo he visto cosas. ¿Y qué te parece? Es que ese tipo de comunicación no... ¿Cómo te digo? A mi edad. Yo la veo, pero no es el consumo continuo de yo tener como un aprendizaje. Porque a mí me gusta aprender de lo que veo. Ok, entonces, bueno. Coco, en una ocasión, no sé si ya, como yo soy una persona que menos hace la tarea a la hora de entrevista. Yo no averiguo mucho a veces. No, pero es diferente. Tú viviste todo lo de Coco. No venga de farsante. Que usted vivió todo. Está bien, pero espérate. Desde que era... Pero bueno, hay informaciones que él dio que quiero confirmar. Desde que era cachucha. Si se fue o no se fue. Ey. Desde que era cachucha y no cocodrilo. Ustedes se combinan. Oye. Para meter a uno al medio. Fuimos actores en una película juntos. ¿Se ha visto la tarea? Tira. ¿Cuál? ¿Santi-Claw? ¿Él era mi jefe en Santi-Claw? No, no. Sí, no, pero... En la película. Yo no voy a ser tu jefe nunca. ¡Ay, me la perdón! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si es a nivel de... Que la película de Franklin Romero. De empresario de la televisión, de medio de comunicación, Coco. Dígete en una ocasión, no sé qué pasó, que tenía cierta inconformidad con el Canal 25. Yo lo fui de ese tiempo. Sí. ¿Te fuiste del Canal? Sí, hace años. El Ministerio de Educación le compró a los canales. Sí. Ajá. El canal vendió a las horas mías. ¡Oh! Sí, sí, eso lo hacen. Y me lo avisó un sábado en la tarde, ¿verdad? Un sábado en la tarde. Y arrancaban el lunes. Un programa de cocina, que era de la oficina mía, lo vendieron. Y lo vendieron hasta las doce y media. Y yo tenía hasta la una y media del show de Nelson. Esto no puede ser. Y ahí tenemos una relación bonita. El canal Tegelair todavía. ¿Y quién el canal Tegelair? Aunque tú no lo veas lo que te está diciendo. No, no, no. Ah, porque... La verdad. Pero esto fue lo que le instigó. El canal Tegelair todavía. No, el canal Tegelair y bien. Exacto. ¿Es de la Bermuda todavía? Sí, sí, sí. De la familia que yo quiero y respeto. Te fuiste. Pero tú sabes que a mí me llama la atención. Que siendo tú de San Francisco de Macorís. Sí, y tú también. Mi familia, sí. Mi familia de San... Mami y papi son de San Francisco. O sea, mami y papi. Sí. ¿Tú qué dices mami y papi? Con mi conflet chiquito. Sí, sí, sí. Es así. Mami y papi. Sí. Se vencen profesional y no fue en la UAP. Yo estudié en la UAP Becado. Oye, Dios, mano. En el caso tuyo, porque nosotros hacíamos un segmento cuando yo estuve en el show del mediodía, como que conectábamos contigo. ¿Tú te acuerdas al inicio con Iván? No recuerdo cómo era el segmento, pero era más o menos como de política y temas sociales. Pero, ¿por qué no quedarte en San Francisco? Ah, ¿qué? Que iba a ser un rey en San Francisco. ¿Eh? Yo sé que tú brincaste mucho que te fuiste a Puerto Plata, que después viniste para acá, que después para Santiago. Pero, ¿por qué no quedarte en San Francisco? No, porque es que San Francisco, que es mi pueblo, que amo, que quiero y que agradezco. Bueno, la semana pasada el Senado me reconoció allá y fue de mucha emoción y mucha satisfacción para mí. San Francisco es un pueblo hermosísimo. Sí. Pero la batalla interna de San Francisco de Macorís estaba con los viajeros. Imagínate las condiciones humildes que yo nací, me crié y me formé. No estaba adaptado a ese sistema que existía en San Francisco de Macorís. Yo tuve que volar, tuve que caminar a Puerto Plata, después volví a San Francisco y después me instalé en Santiago hace cerca de 40 años. Porque mucha gente asume que tú eres de Santiago. Sí, porque yo he hecho vida muy pública en Santiago. Es una cuna que me acogió y respeto, quiero, valoro eso increíblemente. Y tengo una relación con Santiago y con mi familia, que está hecha en Santiago. Mis hijos, mi nieto, mi esposa, todo lo mío está en Santiago. Mis oficinas, todo está en Santiago. Todo depende de mí, de Santiago. La gente tiene, digamos, el perjuicio económico regional de que en Santiago no se hace cuarto. ¿Por qué hay que venir a buscar la publicidad aquí? Hay que buscar... Sin embargo, hay muchos programas en Santiago, hay muchos canales de televisión en Santiago. ¿Realmente se hace rentable la televisión en Santiago? A mí sí, a mí me ha ido bien. Yo no puedo decir que no. Yo tengo una plataforma, tengo dos programas estables. ¿Cuántos programas tú tienes en la empresa? Ahora mismo tenemos tres programas, una plataforma que hace los programas individuales, cada quien. Pero nosotros manejándolo. Y tenemos programas propios, que son propios los programas. Nosotros le pagamos los canales, tanto a Antonio Marte como... ¿Antonio Marte? Antonio Marte. Antonio Marte. Yo me voy a poner mal a visitar bien a Antonio Marte ahí. Yo la único que soy con delincuente. No, espérate. ¿Con cuál delincuente? ¿Cómo, cómo así? Yo no conozco a un delincuente. ¿Pero quién es un delincuente? Antonio Marte para ti. ¿El senador? ¿El senador? ¿El sindicalista? Ajá, el senador. Yo lo conozco, Antonio Marte. Ajá. Yo entendí. ¿Qué es Antonio Marte para ti? ¿El senador? No, 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 eso lo sabemos. Pero como persona. ¿Ah, que tú quieres saber más de él? Sí, claro. Bueno, debería investigar su fortuna. Ay, Dios mío. Porque ha tenido condiciones para estar en Najayo. Ay, papá Dios. Y los carros y los vehículos que él ha traído aquí han tenido problemas. O no. Porque yo entiendo que era un batallador también. Que es un hombre que ha sido fuerte, coherente. ¿Tú no viste la entrevista de él? ¿Esa no la viste tú? No, no. ¿Él estuvo aquí? Ah, no es que sí. Él te ayudó a eso. O sea, tú la vuelas a la entrevista. Él me vueló a una entrevista. Porque a mí me gusta aprender, dije. Ay, santo. Pero yo lo vi en San Francisco ahora con los senadores. Aquí en este país él puede ser senador. Aquí. ¿Que aquí en el país hay? Él puede ser senador. ¿Por qué? En este país cualquiera es político. En este país cualquiera es político. En este país. Gente que no debería estar en la política. La gran mayoría. Vamos a ver. A ver Martínez. A ver Martínez es un político que... ¿Qué qué? Es político folclórico. ¿Cómo así? Urbano. Sí, un político que... Coño, es que la política que yo conozco tiene una esencia de un doctor José Francisco Peña Gómez. La política que yo conozco tiene una esencia que es, aunque no respeto esa trayectoria política de sangre y de maltrato del doctor Joaquín Balaguer. Que es la peor, sí. La política que yo conozco... Es uno de los peores políticos que ha tenido este país. Sigue. Ese referente que tú vas a tomar moral y ético de política. No, no, porque lo asumió. Que no, que no está de acuerdo. Sí, no lo menciono. No, pero tengo que mencionarlo. No, hombre, no. Porque lo... Me imagino que por el intelecto... Que ha construido tu fortuna sobre la seriedad y la moral y no te va a embarrar con el... No, pero es que los criterios malos o buenos tenemos que darlo a conocer. Dale. Y quédese o no, aquí existen tres criterios políticos. Dime Juan Bosch. Juan Bosch es la marca moral del país. Sí, eso es cierto. Juan Bosch es Mopeña. Sí, sí. Pero cuando digo el doctor Joaquín Balaguer, yo nunca he sido balaguerista. Dime de Leonel. Balaguer es la trivia. Ok, dime entonces, Luis Abinadel. Ay, Luis Abinadel. Pero es porque volaste a Leonel, él no dijo nada. No, pues yo entendí, te entendí. Pero debió decir a... Luis Abinadel me dice Balaguer, voló a Leonel. No, no, es que... No tiene ni valor de hablar de Leonel. No, no, no. Yo respeto su miedo. No, 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 no. Yo no respeto el miedo que tenga. ¿No crees que le tenga miedo a Leonel? No. Cocodrilo. Yo tengo un... No me chinche. Mira, Leonel Fernández. Ajá, dime. Tres veces presidente de República Dominicana. Lo sabemos. ¿Quiere ser un cuarto? Su investidura, para mí, merece el respeto. Ok. Que su criterio de funcionario no esté a la altura de criterio y posición mía en el pasado, no tiene que ver referente de una... ¿Te gustaría que él vuelva a ser presidente? Si él vuelve a ser presidente, sería... Escucha bien. Sí. Sería la excusa más imperfecta que tenga este gobierno. ¿Cómo así? Porque este gobierno, este gobierno, lo primero que tiene que hacer, sacar los charlatanes, los corruptos, los irresponsables, las mentiras, hacer saber que la comida está más barata, que la salud está más estable, que tú sales a la calle y no tienes problema, que tú puedes comprar una gasolina a un precio justo, que tú no debes escuchar de ningún voz de comunicador en este país que tal funcionario está robando. Eso tiene que hacer este gobierno. Eso tiene que hacer este gobierno. Crear la confianza de que los que están al lado de Luis Seminader tienen un parentesco al mismo criterio, que pueden ser imágenes y semejanza de Luis Seminader. No lo pillo, que están ahí un sinnúmero de diputados vagos que tenemos nosotros en Santiago. No hay diputados narcos. 18 vagos en Santiago. ¿Cuáles son esos? Los 18. ¿Tú entiendes que los 18? Los 18. Que los 18 diputados de Santiago son 18 vagos. Los del país. Los 160 y pico del país. No, no, no. Espérate. El Torito es un vago. Ay. El Torito es senador. Ah, verdad. Betty Jerónimo. Betty Jerónimo. ¿Tú sabes cuál es? Betty Jerónimo. La bailarina. Sí. ¿Qué era bailarina? Sí. ¿Qué era no? ¿Qué es bailarina? No, era bailarina. Ella no baila. Ella no baila. Nunca baila ella ni con su esposo. Ya no es bailarina profesional. Ya uno no lo sabe. Betty Jerónimo. Diputada. No, bien. José Horacio Rodríguez. Ahí. Ella es que los proyectos. Yo no sé los proyectos. ¿Qué es lo que generalizaste de manera irresponsable? Omar Fernández. Los proyectos individuales. Omar Fernández es una garantía para en un futuro tener condiciones para ser presidente de este país. ¿En qué año? ¿Tú crees? ¿28? No. No, es que yo no soy quien para ponerle año a nadie. Y ahora mismo, ahora mismo, que no es el caso de ese distinguido amigo, Omar Fernández, al igual que Juan Garrigó, chachos que van con unas condiciones extremas. Bueno, en esos tiempos, en este país, ¿cualquiera es presidente? ¿Cómo así? Dios mío, papá Dios. O sea, Yadira, ¿eh? Yadira Marte. Yadira Marte. Tuya. Y el cobrador. El cobrador, el demócrata. No, yo no tenía el programa. En este país, cualquiera quiere ser senador. En este país, cualquiera quiere ser síndico. Pero lo es. En este país. Que quiera hacer una cosa. Y lo logra. Y lo logra. Porque la constitución se lo permite. Señor, pues yo conocí un candidato a diputado en el Cibao que gastó cerca de 100 millones. ¿Pero y cómo? Y fue el más votado. Es más, en su comunidad creo que tenía que sacar 30 y pico de mil de votos y sacó 70. Sacó de más. Y gente que ha tenido condiciones para bregar con lo que hay que bregar. Que esa gente bregan. Y se meten a eso. Y si tienen rojas de servicio, tienen la posición. Y van. Y son diputados. Coco, pero tú podías llegar a ser senador o diputado. A mí me han ofrecido tres veces. Me imagino, me imagino. Tres veces. ¿Y qué pasó? Que yo no hago negocio con delincuentes. Pero no es negocio. Pero ¿cuál delincuente fue en que te lo han ofrecido a ti? Ok. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Por Santiago? Es la política. Oh, oh. Mejora Santiago. ¿Qué yo voy a hacer en la política? ¿A conseguir enemigo? No. ¿A conseguir enemigo por qué? Pero son los intereses que tú vas a pelear. Eso es terrible. ¿A los intereses que tú vas a pelear? ¿A los intereses que tú vas a pelear? Pero ¿quiénes te han hecho oferta? ¿Los empresarios para llevarte a una posición? Los partidos. Porque hay empresarios que hacen eso. Te llaman y te dicen, yo te voy a empujar. Pero yo soné ahora que iba a ser diputado y me llamaron 70. ¿Y por qué partido? Leonel me ofreció, me ofreció el gobierno, me ofreció todo el mundo. A mí me puede ofrecer todo el mundo porque yo tengo tasa de rechazo cero y no doy problema. No, eso es verdad. ¿Y tu opinión, por ejemplo, de Danilo Medina? Danilo Medina, un gran amigo personal, en lo personal, permisivo, en muchas acciones. Creo que se hizo el loco en otra. Creo que se dejó arropar con una sábana cubierta de corrupción. Que ese manto es difícil que se le quite. Y al final del camino, cuando se sume y se reste, su conciencia no va a estar tranquila. Eso me molesta. Porque en esos días que he estado enfermo, que me han contado, ya está mucho mejor. Gracias a Dios. Hubiese sido muy perjudicado que su conciencia estuviera en el infinito con tanto problema. Él está negociando ahí. ¿Quién? Oh, él ya está haciendo alianza. Eso. Que no sabemos realmente. Eso tiene su manera interna, descabellada, como político que forma parte del gobierno. Coco, suena de que son empresarios de Santiago que están vendiendo los materiales para construir el canal en Haití. ¿Es así? ¿Suena eso? Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y yo entiendo que Dios debe de descansar en algún momento. Y a eso es su maldita madre. Se lo debe de llevar el día. No, pero Dios mío. El que haga ese negocio. El que haga ese negocio en este país. Porque la fórmula haitiana de este país lo está en Haití. ¿Y dónde? Aquí. ¿Cómo así? Ah, porque ustedes hacen loco. Ah, porque tú. No, no. Explícale a uno. ¿Cómo te ha predicado el que está hablando en parábola, hermano? Hable claro. Explícale a uno. Mira, él es cristiano que aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Sí, pero no, no. Pero tú pendejos. Coco. Pero no, Coco. Explica ahí. Pero no, Coco. ¿Qué suena en Santiago respecto al canal empresario? Lo que suena en el país. Lo que suena en el país. ¿Cuál nombre se oyen allá? Es que yo se me dio solos veces. Los nombres que se oyen allá. Me va a quitar a mí. Que fulano. Me va a quitar la luz. Me va a quitar la luz. Un hombre que me llama cada rato. Ay, ay, ay. Si ya está metido en esta vuelta, se lo debe de llevar el día. Pero el presidente, óyeme, el presidente salió en toda la prensa. Que él dijo que ningún dominicano está vinculado con ningún negocio allá. Existen opciones donde el presidente de la república tiene que verificar dónde, con quién y por qué. Él no tiene que decir nombre. El presidente es bobo, pero no es un llame, ¿no? El sábado no mete ese. El poder económico de Santiago quita y pone gobierno. Eso me han dicho. He oído que tiene fuerza. O sea, el poder económico de Santiago le garantiza a cualquier candidato una solución perfecta. Hay empresarios ya que tienen 15.000 empleados. Yo estaba en estos días con un hermano en una zona franca de él. Wow. Y cuando vi que salieron toda esa gente, yo me... Yo me... Digo, yo no... Pero aquí están todos los dominicanos. Oh, pero venga acá, mi hermano. Pero venga acá. Pero venga acá. Mira, ese manifiesto está muy mal repartido. ¿Por qué? Porque son gente que tiene demasiado dinero. Demasiado dinero. ¿Cuáles son las gente que tienen demasiado dinero? Los de Santiago. ¿Eh? Tú no oyes. Los de Santiago. Pero espérate, tú sabes que nuestra vicepresidenta es de ese grupito. La vicepresidenta. Mi madrina me quedó bien una leona. La, la... Ella está consciente. Raquel Peña. La vice fue la madrina de eso. Sí, yo sé. Entonces, se habla de que ella puede ser la senadora por Santiago. No, ya... Que es cierto, ¿no? No, no. Ella no va a dejar la... La vicepresidencia. Porque Carolina la quiere, ¿no? El presidente de la república tampoco le va a dar más poder a Hipólito. Pero hay un tranche ahí. Porque entonces Carolina no quiere volver. Pero yo, ¿qué es el tema que me ha hablado aquí de política? Yo, yo. Pero claro que sí. Un chiqui. Un chiqui no, pero me llevan ahí con el... Es que este programa no es de Farando, hermano. Oye. Tu programa de política íntegra. Está bien. ¿Qué le ha visto el programa, viste? Él vive a matar lluvia. Hay cosas que... No, me clavo. Me clavo para el algoritmo. ¿Equilibrado? Claro. Suena que Ulises es el próximo alcalde. ¿Es verdad o es mentira? Está duro. Ajá. Por encima de Farando. Está duro. Es que Ulises tiene una condición muy especial, que es que hay una deuda pendiente con él. Y aparte de eso, esa es la carátula que más se adapta al pueblo. ¿Cómo así? Y ustedes me dirán por qué. ¿Por qué? Que es un tipo fácil, un tipo que no tiene una tasa de rechazo. Y aparte de eso, en dos meses, en las elecciones del 20, hizo un trabajo extraordinario, sacando un 39 aproximadamente. ¿La fortuna de él? ¿De dónde? ¿La fortuna de qué? De Ulises. Ulises Rico. ¿De qué? ¿Pero de qué? ¿Rico de qué? ¿De tabaco? Ulises Rico de nacimiento. Ah, no. Ulises Rico viene de Sosú, a Rico de nacimiento. De Sú, bien ahí. Sí, sí, sí. Mira, ese muchacho, te estoy diciendo la verdad. Está metido. Sí. O sea, y debe de ser el político más fácil. ¿Y el hijo de Monchi? ¿Cómo que se llama? Es un buen muchacho. Ah, ya. Solo buen muchacho. En algunas ocasiones, pero que tiene un partido que está en una mira que no es la más correcta. ¿Me entiendes? Si la alianza se unifica en Santiago, van a tener otra fuerza. Tu hermano, tu cuñado, tu socio, Franklin. No sale nadie con Franklin. ¿Eh? No sale nadie con Franklin. ¿Cómo así? No es número bueno. Es demasiado fuerte. Muy duro. Franklin no me ha dicho. Es duro San Francisco, Frankie Romero. Es que ese tipo, antes de ser diputado ya hacía escuela. Si tú en este momento lo percibes, todos los empleados de él son de discapacidad o... Ah, qué bien. Ah, qué bien. Inclusivo. Inclusivo. Wow. O sea, ese tipo de otra cosa. Aparte de eso, aparte de eso, no está esperando el dinero del Senado. Que está muy bien. O sea, lo de él es para servir realmente. Un tipo fácil, un tipo asequible, no porque sea el amigo más viejo mío. Sí, ustedes se conocen de la infancia, ¿verdad? Nueve años de amistad. Y él nunca te enchinchó un chin, pero ven, tú deberías irte para la política porque tú tienes... No, en estos días que me estaban ofreciendo, fui a mi casa y me dijo de todo, con esta loca. Esa es la esposa de él que está aquí. Que es la hermana. Esa es. Es el hermano Franklin. Por favor, para que... No, para que te digan quién es que le está diciendo loco. En familia. Sí, porque ella lo defiende a cada rato. ¿Y qué fue lo que él te dijo? Después que él es Senado, yo no puedo decir lo que sea él. Pero que él te dijo. Y yo le digo de todo. ¿Y qué él te dijo? ¿Para qué te involucraras? ¡Oye! De todo. ¡No! De todo. ¡Coco! Con su cosita. Es más fácil o es más difícil ahora hacer televisión. No es que hay un grupo loco y loca que se manda madre. ¿Cómo? ¿Cómo un grupo loco y loca que... ¿Te cuesta? ¿Ella no cabe la televisión moderna que tienen ustedes aquí en la capital? ¿Por qué? ¿En la televisión moderna que era moderna? No, pues yo nunca la he visto en los brasiles a esa muchacha. Y si yo quiero ver la teta, lo más tengo que aprender a un canal. La teta. Pero venga, camiando. Ahora la televisión es un relajo. El que quiera, teta. Te ponga el programa. Te congan a ver. Te va a dar la gana. Pero Nelson, tú dices que muestran el cuerpo, pero tú que has podido ver algo. ¿Qué hay en la comunicación? O sea, cómo se expresan, la forma de formular preguntas. ¿Qué tú ves ahí? Nada. Tú tienes muchachas jóvenes trabajando contigo, comunicadoras. Deben de ser profesionales y medidas. Y ahora la estoy envolviendo en entrevistas. Y no le digo lo que tienen que decir. Si no, también se fue. Para ti, la televisión local, la televisión de Santo Domingo, ¿tiene más flexibilidad a la hora de ingresar quizás profesionales no muy idóneo que el de Santiago? En Santiago hay más exigencia. Santiago tiene un sinnúmero de hombres y mujeres que tienen un estatus y que son muy personalizados sus programas. Te cuenta que el único programa que tiene mucho talento soy yo. Sí. Después Fabián tiene el Cerdel, José Gutiérrez, José Gutiérrez, Vélez Casuárez, Vélez Casuárez, Esteban Rosario, Esteban Rosario. ¿Entiendes? Aquí hay más diversidad. Aquí en Santo Domingo, aquí locas que vienen de otros pueblos, van para la televisión. ¿Tú me entiendes? Pero como que no hay programa tampoco así. Analizándolo bien, espérate. Vamos a analizar. Por ejemplo, en el 2 no hay nada. ¿Qué hay en el 2? Nada. Vámonos por canal. En el 4, ¿qué hay? Lo que está haciendo Iván Ruiz ahora mismo. Sí, exacto. ¿En el 5, qué está? No, en el 5 está. Nayoni, Nayoni. Las extremas. No, las extremas también en el 15. ¿Te gusta la presentadora del programa Extrema? Las extremas, ¿te gustan? Las nuevas extremas. No te quedaron con un calendario. ¿Cómo así? Se la comió. ¿Cómo un calendario? ¿Cómo? Tú dices. Como Luis Medrano hacía calendario. En esa época. Mira. Cálmate. ¿Eh? Como comunicadora, tú. Son lindas. Son lindas. ¿Y qué más? ¿No son buenas comunicadoras? No, espérate. Ahí está Nelfa. Nelfa es mío. Nelfa. Se ha puesto chismoso últimamente. Sí. Me lo han dañado, Nelfa. ¿Por qué? ¿No? Tú no sientes que le estás tirando mucho. Esa muchacha es una comunicadora que usted ni se imagina. Esa muchacha puede entrevistar desde el presidente hasta el cabarre en una esquina. ¿Y qué pasó entonces? No la usa. Porque aquí los productores, los que están buscando ven algas afuera y vaina y odiando. Iluminada, una estrella. Ey. Iluminada Muñoz. ¿Sabe cuál es? Ella es de la vela. Cuando es el presidente es porque él sabe. Ah. ¿Y qué te pasa con Iluminada? ¿Por qué la vuelas? ¿Puede tú que la has tirado en la vela? No. Iluminada no es buena comunicadora. Sí. ¿Dónde trabaja? ¿En el Tremus? No, en el gobierno de la tarde. Iluminada Muñoz, que tú no lo conoces bien. Ah, Iluminada Muñoz. Sí. Porque está hablando del Tremus. No, o sea, eso es horrible. No, no, no. Deja tu cotorra, deja tu ironía. Deja tu sarcasmo. No, no, no. La volate. No, no, no. O sea, ¿tú conoces más a Nelfa que a Iluminada? Porque a Nelfa está trabajando conmigo. Ah. Perfecto. Ok. Pero a Iluminada como comunicadora. Bueno. Y Nelfa en comparación. No, no, que son rangos diferentes. Rangos diferentes. Es por eso, porque son rangos diferentes. Y Nayoni. Ok, Nayoni. La esposa de Abel. Pero no. No es buena comunicadora. Y no es la esposa de Abel. Sí. Ya. Pero es como una buena comunicadora. Sí. Trabaja bonito. Y ella es buena en las tablas. Es buena. También. Eh, actriz. Sí. Y ha trabajado en el teatro de ella. Sí, ella hizo como una obra, ya creo. Hicimos una obra. Muchísima. 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 Muchísima comunicación. Muchísima. 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 ¿A quién tú prefieres a Caroline o a Nayoni? Alia, ¿y como comunicador? No, a las dos son buenas. Ellas están juntas en un programa. Sí, a las dos son buenas. En la noche. ¿Aquí? Sí, a las ocho de la noche. Ah, que yo le dije a las ocho. Bueno, pero eso está en YouTube. ¿Hm? Eso está en YouTube. ¿Cómo lo va a tener que ir? Oye, ¿cómo se llama? Tonight por la noche. Tonight por la noche. ¿Y ese no era de Milagros? No, era del productor. Chévere Night. Lo que pasa es que él más o menos como... Y el de Alexis Valdez era Tonight. Esta noche... Esta noche Tonight. Esta noche Tonight. ¿Verdad? Sí. Alex Valdez. Alexis Valdez. Una estrella. Sí. Cuando estemos hablando de gente así, no, 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 no lo vayamos para otra vaina. Alexis. Una estrella. Un poco bien formado, un tipo completo. Y las plataformas digitales. Ahí es. Tú consumes, por ejemplo, a Luini Corporan y su fogarate. Y su risita. Dale, dale, dale. Eso, muchachos, también. Es que hay una generación ahora que uno tiene que convertirse en un vagabundo y adaptarse a ese tema de lo que está moderno. ¿Y por qué un vagabundo? No, pero venga, pero... ¿Tú conoces cómo que se llama? La Kisti. ¿Cómo que se llama? Ya yo tengo casi 60 años de edad. La Piri. ¿Tú conoces a la Piri? La Piri. Es un pájaro. Ay, Dios mío. No, no. Es una mujer adaptada. Si ustedes creen que yo no tengo el nivel de conciencia para contestar la pregunta, no me pregunten. ¿Cómo comunicador a quién prefiere? ¿Richard Hernández o Moisés Salcé? Para ti. No, comunicador es no. Comunicador. Ah, perdón, sí, comunicador. Perdón. ¿Y ahora yo? Estaba hablando de mujeres. ¿Y ahora en mi mente? ¿Y ahora en mi mente? No, me traes un nombre. No, no. ¿Y ahora en mi mente? ¿Richard Hernández o Moisés Salcé como comunicador? Richard es muy bueno. Sí. Y Moisés se le han abierto las salas porque antes le tenía las salas cortadas. Sin el sultá. No, es mentira. No tiene más fluidez ahora él. ¿Alberto el de allá? ¿Cómo se llama? ¿Es bueno, muchacho? ¿Cómo se llama Aldalberto? No, no sé. ¿El que se desmayó? Aldalberto Crepe. Ah. Aldalberto Crepe. Se me olvida siempre la película. Ese va a ser una estrellita. ¿Sí? ¿Una estrellita? Sí, porque ese no está en el mundo prosaico. ¿Cómo así que uno está en el mundo prosaico? No, sino que lee mucho. Es bueno. Porque él puede hacer una entrevista con políticos, con mucha gente. No, pero qué bien. ¿Es parte de su baile? Nadio. Hasta los vegetarianos se muerden la leche. Tú sabes el sacrificio que yo estoy viviendo. Ah, ¿pues tú crees que esto es fácil? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿pues tú crees que esto es fácil, Manolo? Manolo, en estos días yo estaba en el premio La Flor. La Flor, exacto. ¿Me tenías un reconocimiento? Sí. Oye, qué maldito, oye, qué maldita locación me tocó a mí. Ajá. Ajá, dale. Al lado mío, yo veo a este hombre con un traje verde de olivo, sentado así. ¿Un hombre? Ajá. Un hombre. Al extremo, hay otro también, que es de un canal que ustedes mencionaron. Ajá. Y yo metí en el medio. La suerte es que llegó Domingo Bautista. Te ayudó. Cuando ese caballero me saluda, dice, hola, Coco, ¿tú sabes quién yo soy? Ajá. No, ¿quién es usted? DJ Shakira. ¿Quién? ¿DJ Shakira, sí? ¿Y quién es DJ Shakira? En el programa mío. Ajá. Ah, pues tú estás en la ola. No, pero no hiciste llorar Shakira. No, porque Shakira no llora, Shakira ataque. Ajá. Mira, la verdad es que me pasan a mí en los últimos años, en este medio. La cosa que yo me estaba pasando. Ese, ese, ese. Ese era. Ese DJ Shakira. DJ Shakira, sí. Sí, ese DJ Shakira. Sí. Él me dijo en el aire, en el aire me dijo, no, porque yo tenía un marido aquí en Santiago, que tiene un programa. Esto ya que yo lo odio. Tú te tomaste morir ahí. No, no, porque entonces yo no pasaba. Nunca que siempre me iba a mencionar a Wilson Sué. Y yo, con eso me zafó. Esto no le dita. Y Wilson Sué era marido de Shakira. No, yo creo que quieren buscar un sonido con Wilson también. No, también. ¿Eh? No estamos así. No, fuiste tú que lo dijiste. No, claro, tú eres un hombre que sabe trabajar y dramatizar. Tienes que hacer un como ahí. ¿Cómo? 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 ¿Cómo tú me has sorprendido? Lo que pasa es que después que Ronnie dijo lo que dijo. Y ya. Ronnie tuvo aquí. Ronnie dijo. Ronnie Jiménez. Pero Ronnie y él fueron muy amigos. ¿Y quién? Sí. Y Wilson. No puedo decir que tuvieron una relación sexual. Si un día, yo estaría desde la casa de Jaime Tomás y Wilson vivía en un apartamento cómodo aquí. Sí. Coño, yo me topo con este avetrú que va con una funda de basura o tal. Que salió del apartamento de Wilson. Coño. Y digo yo, oh. Pero no, yo creo que no. Yo creo que Wilson es más bochinche que dos. Oh, qué. Porque él se casó en estos días. Es verdad. Y a Wilson yo le he conocido esposa. Sí. Y Wilson. Y que es millonaria su esposa, ¿verdad? Tú llegas a ser millonaria. ¿Por qué? No, no, no. El tigre no. Tira para perder. ¿Quién tiene? ¿Etra en lo que tira? ¿Quién? No salió la cara. Wilson, si fuera pinche, no tira una bola. No, híjate. Es mi hermano. Es un tigre. Es un tigre. No, no, muere rica. ¿Quién se ha fajado? Él ha tenido su chopita, pero... Ay, papá Dios. Pero últimamente, últimamente, últimamente ha estado bien. Y ha desbaratado todo. Donde él se mete desbarata. ¿Cómo pasa? Ah, déjame eso tranquilo, que es hijo mío. Yo lo amo, Luis. Mira, habla. Perdón, de los invitados que hay... Tú sabes que hay invitados que te fallan, incumplen, indisciplinados. Tú que eres un hombre muy disciplinado. Correcto. Por eso has llegado... Para ser empresario de éxito, hay que ser disciplinado. Está demostrado, eh. Porque la disciplina, oigan esto, tiktokeros, la disciplina no te garantiza el éxito, pero no tenerla te garantiza el fracaso. Así es. Así es. Entonces, algunos invitados, con los que tú has tenido que coger tu pique, pues tu programa en vivo. ¿Quiénes te han fallado recurrentemente? Pues ya no. Ya no. Al comienzo, porque el programa tiene el nivel, la gente quiere ir a publicitar lo que va a hacer por allá, le saca su provecho. Pero al comienzo, sí, pero no, yo no he cogido mucha lucha, no. Porque la gente sabe también que yo soy medio caca rabia y mando a la mierda cualquiera. Sí, pero como quiera, hay gente como que se equivoca. O sea, si llegaba tarde... No, no, no. No lo ponía. No, no, entonces se puede ir. Una vez fue ella a New York a Marcos. Ajá, la cubana. La cubana que hace su carrera en México. Y yo con aceite. Lo que el diablo es ese de ahí. ¿Qué es esto? Ay. No, no, porque también con humildad a uno también, ¿me entiendes? Exactamente. Pero la hora que le pongan a uno, los cables... Los invitados más difíciles que tú has tenido, a la hora de entrevistarlo, dicen. Mío. Implicado, ¿eh? Leone, que impuntual. O sea... Eso para grabarlo. No, en vivo. Entrevistarlo y dura una hora como la hija. Ajá, ok. Pero te llegó puntual. Sí. Ah, pues te ama. Sí, sí, sí. Te ama. Sí, porque él es impuntual. Él no llega puntual. Lo que pasa es que lo que tú tengas como coherencia con el caballero antes mencionado, no trates de involucrarlo en el sistema de vida mío. Es un problema tuyo que tú entiendes que ese caballero no puede presidir otra vez el país. Ah, porque tú ves el programa. Pero obligatoriamente... Tú ves. No, yo soy un tipo coherente en eso. Yo entiendo que... No, usted no quiere saber de Leonel. No. Mira qué sucede. Yo no le niego sus luces. Un gran intelectual. Exacto. Un gran hombre. No, no. Y no tanto. ¿Qué es lo que yo veo? Sí. Si tú ves este programa de verdad y no eres mezquino. Sí. Sabes que a todo el que llega aquí se le pregunta de todo. Y ella lo sabe porque aquí tuvo una gente... ¿Eh? ¿Cuál de todo? Que no se pudo ni pasar la entrevista. Ah, sí. Se pregunta de todo. A quién sea. Ajá. Pero aquí hubo uno que yo le dije, no, no, no. Si yo entendiera que tú eres un ladrón, te digo ladrón. Ah. Y ya. Y después escribieron. Pero esto tenemos aquí un par de ladrones, ¿sí? ¿Eh? Sí, hay un par de ladrones que entendían. ¿Cuál es? Porque yo me he dado cuenta, ¿cuál es? Yo no me he dado cuenta. ¿Eh? ¿Cuál es tu amigo? Yo tengo amigos pájaros, tecato, de todo. Pero ladrones yo no me he dado cuenta. Ladrones aquí. Aquí han venido muchísimos habladores y ladrones. Pero ¿cuál es eso, Nelson? Eso que tú lo has visto. Lo que tú te extingues. Ahora bien. Lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández, entiendo, agotaste tres periodos. Ya. Porque en el tercero estaba repitiendo la misma promesa que nos acaba de incumplir. Ya tiene el brazo tumbado. Ni con una tomillón se recupera. ¿Quién? Leonel. Ni con una tomillón. Hay que tener mucha cuenta. Ya. O sea, ya. ¿Tú sabes por qué? Agotaste al presidente mañana. Bueno, venga. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Ahora entiendo que no, que ya no tiene nada. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? O sea, la filosofía de la política en estos tiempos tiene un criterio que nosotros no lo vamos a dilucidar de alguna forma. Si esa alianza persiste con la disciplina que se ejecuta en la alianza en República Dominicana, hay que contar los dos votos. Y ustedes dirían, wow, qué difícil. Yo pensaba que en estas alturas aquí no se iba a hablar jamás. De segunda vuelta. De segunda vuelta, ni del PLD, ni mucho fracasado de Leonel Fernández. Yo pensaba que eso no podría existir en este país. ¿Me entiendes? Yo tengo una relación muy abierta con Luis y tengo la gracia de que aparte de todo fue la primera visita que hizo Luis cuando llegó a la presidencia. El hotel ya estaba en mi casa. Oh, pero bien. Y yo tengo su teléfono, yo hablo con su mujer, yo hablo con él. Tengo una disciplina y una coherencia con él. Pero los ministros de Luis, en su gran mayoría, han llevado a que la gente piense en el PLD y en Leonel. Y sabéanlo, este país es tan incoherente en los criterios mentales de la política nacional y los líderes políticos le han faltado tanto el respeto a la gente, que la gente sea lo que sea. La gente quiere comer, la gente quiere salud, la gente quiere seguridad, la gente quiere tener ministros, funcionarios, alcaldes, diputados que puedan tener contacto cara a cara. Porque hay un sinnúmero de votantes nuevos, pensantes, que a la hora de echar ese voto por ahí, lo están analizando. El gobierno tiene tiempo, mucho tiempo, pero el gobierno tiene que recuperar un 8% que le entregó a Leonel Fernández. Leonel Fernández fue aliado con él en las relaciones pasadas. Y en todas las elecciones de los últimos años ha estado Leonel Fernández. Ciertamente. Danilo ganó por Leonel Fernández. La segunda vuelta la entregó a Margarita por obligación. Y ahora, y ahora, este gobierno tiene una parte muy importante de Leonel Fernández. Es cierto. Entonces, en la política no existen enemigos débiles. Cuando tú entiendes que hay debilidad en un enemigo en la política, te arroba con lo que tú menos piensas. Yo no sé. Lo que pasa es que yo entiendo, yo estoy claro en algo, obviamente. Yo entiendo que en este país, tú puedes volver a hacer, Balaguer volvió. Balaguer volvió. Cuando se entendía que no volvía más. Y nos trajeron los PRDistas. Pues son malos. Uno del partido más malo que ha tenido este país es el PRD. En el poder, en la oposición ellos son unidos. Y desde que suben se dividen. Ellos se atacan ellos mismos. Es el PRD que está gobernando. Exactamente. Yo lo sé. Por eso yo no lo dudo, que pase cualquier cosa con ellos. Ahora bien, lo que yo digo es, en términos de capacidad, Lionel es un gran intelectual. Ahora, como presidente, entiendo que ya cumplió su cometido con tres periodos. Ya en el tercero no le quedaban. Yo entiendo que si a él le dan la oportunidad de gobernar el país otra vez, él tiene un compromiso moral. Moral, sobre todo aquí en este país. La pandilla que los rodea. Bueno, pero este país... No es una pandilla. Pero y ahora, ¿qué es lo que son cantantes? Ahora también es el club La Pandilla. Pero bueno, ¿la pandilla qué tiene? Pero ¿y ahora? ¿Es pandilla contra la pandilla? ¿Tú eres pro-Leonel? No, yo soy pro-país. ¿Sí? ¿Y pro-Leonel? ¿Tú eres pro-Leonel? No, 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 no. Loco con Leonel. ¿Eres león el loco? Y loco con Luis. ¿Eh? Y loco con Luis. Ahora, ¿verdad? ¿Por qué te lo saqué? Antes, más de 35 años. No, joder. Por acá, por favor. Más de 35 años de amistad con Luis. Facturo con Luis. Bien. Gano dinero... Facturo con todos los gobiernos porque tú eres una empresa. Eso está válido. Pero bien, pero nosotros, los dominicanos, necesitamos por obligación servicios factibles, fáciles, que aquí no haya problema con pasaporte. Sí, a ver. Ay, ay, ay. O sea, son tonterías. Yo lo que no soy... Perdón, Luis es bueno, pero va forzado. ¿Cómo que no? Si no funcionan, no sirven. Oye, es lo que te voy a decir. Pero fue el que lo puso, Manolo. Bueno, mi amor, pero lo que pasa es que va complicado. Que lo saque. ¿Por qué es que él no podía... Óyeme, llega Luis con una mentalidad nueva, con una visión moderna, con una visión... Pero llega con el del PRD. Ah, eso sí. Es el PRD. Eso sí. Bien forzado que van a ir. Le voy a decir esto. Me la voy a jugar con esto. Dale. 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 Está rojo, se frank esperando, ¿no? ¿Quién? Dale, dale, dale. ¿No importa si? ¿Es igual va? Sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Tú tienes algo contra él? Mi hermano. Todos son tus hermanos. Es un ironio. José Frank. Es sarcástico. Es duro. Él suelta, en el silencio... Él suelta el cianuro... José Francisco. ...que él retiene en la lengua sobre una persona. José Francisco Peñaguaba. Él deja caer en el cianuro, él lo deja caer en el silencio. José. Y después, con la palabra, él inyecta el antiguo. Pero ya te envenenaba. José Francisco Peñaguaba. José Frank. Mi hermano. Una estrella. Una estratega. Pero mi hermano, no. ¿De qué mi hermano? No. José Francisco Peñaguaba. Tony Peñaguaba. Luis Abinader. Guido Gómez Mazara. Nelson Javier El Pocodilo. Montaban las tarimas de Peña Gómez. Oh. Bien. Cuando yo conocí a Luis, no estaba ni casado con Raquel. Bien. ¿Con quién estaba él? Mira mucho. Eran novios. ¿Eh? Eran novios. Ok. Coco. Yo necesito quitarme todo esto. ¿Qué pasó? ¿Quién pasó? Coco. ¿Quién pasó? ¿Tu relación? Raquel. Espera, Coco. Hay una mancha que tú tienes que no la has aclarado. ¿Cuál es? El caso Kanki. Ajá. ¿Te lo pongo claro? Que lo de... Bueno. Se dice... Defendiendo, más o menos. Tú lo protegiste. Sí, exacto. Y prácticamente lo defendiste. ¿Cómo? Y eso todos te lo señalamos. ¿Con qué lo defendiste? Bueno, en el proceso. En el proceso. En el proceso. Sí. Al principio. Incluso se te sacó una frase histórica que no se te debió salir de la boca. ¿Cuál fue? No, aquí igual todo el mundo ha hecho tal cosa. No, no. Que no debió salir. Editaron eso. Editaron eso. Que le salió muy caro al canal que editó eso. Sí. Porque yo dije que los dueños de ese canal no me dan a mí ni por la nalga. Que son corruptos. Y no pueden aceptar que digan una media palabra de mí. Ahí. Yo nunca defendí a Kanki. Cuando yo tuve esa suerte de darle esa oportunidad a la familia y a Kanki. Su esposa, su mamá, su tía me llamaron. Que él se quería entregar. Sí. Pero cinco días antes de eso yo entregué a una persona que mató tres personas. Lo quemó y lo mató en el baúl. Oh, Dios. En Santiago. Porque en Santiago yo tengo la suerte de que un delincuente se quiere entregar y va donde a mí lo entrego. En el caso de Kanki, para darte la puntualización real. Sí. Kanki está en Estados Unidos, en Nueva York. Me llama a su familia. Sí. Que él se quiere entregar y que ellos lo quieren entregar y que él va a venir a Nueva York para entregarse. Llama al fiscal de Santiago. El fiscal de Santiago me pone en contacto con el procurador de la república y le digo la situación. Y me dice, tú harías el favor del siglo con eso. Que eso estaba sonando. Tú lo quedas. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sí. A Dismurgo sacó ese reportaje. A Dismurgo, que mi hija. Sí, yo lo recuerdo. Ok. Sí, sí. Comenzó con nosotros. Fue ella que sacó ese reportaje. ¿Entiendes? Cuando eso ocurre, el director de la Interpol en ese momento está dando seguimiento para agarrar a Kanki. ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Traer a una gente desde allá. Se ha agarrado por la Interpol. Pero tú dices que él llamó, o la familia me llamó diciendo la intención de entregarse, pero a través de ti. Sí. Ok. Y Kanki me llamó también. Bien, perfecto. Kanki es una figura de Santiago. Sí, sí, indudablemente. Entonces, hasta la realidad, yo no lo puedo culpar. Y siendo culpable y tengo que entregarlo, ¿lo entrego? Bien. Pues yo he entregado gente que ha matado a su mamá y su papá en estos días hace dos años por ahí, y lo entregué. Tengo que entregarlo. Sí. Bien. Me dice que lo entregué. ¿Qué debo hacer? No, no, no. Hasta ahí sí, la intermediación está bien. Voy con el fiscal al aeropuerto. Sí. Y Kanki llega. Mire el fiscal Kanki. Preso. ¿Qué hago, María? Ahora, ¿qué sucede? Que lo que no pueden hacer eso le causa envidia, le causa dolor. Yo he sido un facilitador. En todo el sentido de la palabra. Luego de él estar detenido, ¿tú le has dado seguimiento? No le he dado seguimiento. Está condenado. No le he dado seguimiento. Están condenados y no condenados. Él ha llamado a mi oficina. Y si le puedo servir, le sirvo. Si necesita, le doy. Porque yo soy el único que tengo más de 15 años haciéndole fiesta a los reclusos y reclusos y reclusas en Santiago. En las diferentes cárceles. Siempre. Yo soy el único que le lleva juguete a los hijos de los presos. De mi bolsillo. Nadie puede decir que yo busqué medio millón, un millón, doscientos mil pesos para eso. Y en época difícil de la economía en valor bajo, decirle a mi esposa, a mí me tiene que dar 300, que hay que hacer esto y aquello y lo otro, y hacerle la cena a los reclusos. Este que está aquí. Con la satisfacción propia. No te lo creo, yo lo sé. Y por eso soy tan amplio con lo de Kanki. Porque lo que no hacen, no permiten que tú hagas. Es muy cierto. Y yo lo que hice fue entregar a Kanki. Entregar a Kanki. Que para todos, para todos fue una sorpresa eso. Porque si eso hubiese sido verdad, los mismos dueños del canal donde lo acababan a él, lo contrataban a él para hacer cumpleaños para sus hijos y nietos. Y aquí no hay un rico en este país que no contratara a Kanki. En La Romana, en Higüey, en San Francisco, en Puerto Plata, en todas partes. Ustedes lo saben. Sí, sí, sí. Yo lo presenté seiscientas veces. Yo, el pendejo. ¿Qué es lo que habia con eso? ¿Qué es lo que habia con eso? Yo entregué a la persona que me dijo que se quería entregar. Y que se quería matar. Y su mamá y su esposa me dijeron a mí que se quería envenenar. Y que lograron que él no se envenenara. En estos días lo vi, ahora mismo lo vi en la cárcel, hace un mes y pico, que me hicieron un reconocimiento los presos de Rafay o los reclusos de Rafay. Yo no tengo ese tipo de problemas. Pero nadie sabe que yo estaba ahora como jurado en un festival de canto y baile con todos los reclusos del país. Y estaba en Bellas Artes, con Miriam Germán y con todo el mundo. Eso otro no lo va a hacer. No, eso no lo dice. A otro le gusta hablar. Pero nadie sabe que yo a una jipeta nueva le meto tres poes el cuasado para llevárselo a los reclusos. Pero nadie sabe que a cada rato me llaman, que no hay hace, que no hay jabón, que no hay esto y aquello y lo otro. Y yo tengo que coger a llevárselo. Es una realidad, Manolo. La vida. Yo he querido ser un comunicador social, con respeto interno a mi criterio. A mí no se me va a señalar. Yo estoy más cerca del final. Muy cerca del final. No, Coco, no diga eso. No, es la verdad. No, no, no. Por mi sistema de vida. Tú mereces, tú eres de los dominicanos, que mereces mucha larga vida y salud. Porque tú aportas. Pero cuando yo... Tú aportas al país y a la comunicación. Cuando yo no exista en la tierra, quisiera existir positivo en la memoria. Qué bello. Entiendo. Para eso he vivido. El Pachá, ¿qué tú piensas hacer con él? El Pachá es uno de los seres humanos. Uno cree que él como que... Guau, un tan talentoso. Pero te pidió perdón. Es que yo quiero... Por lo que te hizo aquella vez, cuando se te fue. No, no. ¿Qué pasa? Cuando te puso un programa paralelo. No, ok. Él nunca te dijo nada. Es que, mira, mira, Pachá, es que Pachá, yo digo Pachá, y la esposa también mira así. Porque es la adoración de ella. Sí. ¿Él Pachá? Pero Pachá es la adoración de nosotros. Loca con ese loco. Pachá es la adoración de nosotros. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Tú no tienes miedo de que te besen en la boca? No, porque Pachá era pájaro. No, pero él se le mete un espíritu, una de fuera. No, no. Pachá, en un momento determinado, puede hacer lo que sea para tener vivo. Ya te usas de un boca vivo el Pachá. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Pero déjame decirte, el talento de ese muchacho es incuestionable. ¿Pero tú entiendes, perdón, que política y públicamente él se ha manejado bien? No. Que no se ha manejado bien. No, no. ¿Pachá es una máquina de hacer dinero? Ah, qué bueno. Ahorita consiguió, ahorita me llamó que consiguió una competencia de Maybord, que la anunció antes y la consiguió ahora. Ok. Y hizo un contrato excelente. Pero yo dije, ¿para qué? Para nada, pues lo abató y lo abató. Ay, Santís. ¿En serio? Él no tiene su fortuna. Su fortuna, su... A ver, porque ha ganado cuatro. No, no, no. Pachá ha ganado mucho dinero. Sí. ¿Y lo ha abatado? Pachá lo abató. ¿Pero a quién? Amigos, familia, a todo el mundo. ¿Él mujerea mucho o no? No, no, no. Pachá, Pachá, Pachá es totalmente escaso en el sexo. Sí. Es escaso. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, Pachá nunca se ha visto greda. Pachá nunca se ha visto greda. Oye. ¿Cómo? ¿Qué es eso lo greda con la tierra? Dios mío. Que yo adoro. No, no, ¿por qué? Nelson, ¿quién para ti es mejor? Michael, Domingo, el Pachá. Y no te puedo incluir a ti porque tú tienes que votar entre ellos. No, no, no. O sea que tú dices, el mejor animador. El más preparado de todos nosotros es Michael Miguel. El profesor es Domingo Bautista. ¿Cómo es? Y el que rompe la tarifa. Si se deja asesorar, el Pachá. Son excelentes. Son excelentes. A Michael le tengo respeto. Pero dicen que aprendieron de ti. Sí, pero eso me socotorra de ellos. Pero en mis tiempos, cuando yo era animador de tarifa, yo era la máquina y la máxima. Y le puse precio a eso. Cuando yo me retiré de eso, yo ganaba 100 mil pesos y se pesaría. Por tarifa. Guau. En ese tiempo. Todavía hay gente que no lo gana. No. Cuando tú te fuiste, todavía hay gente que no ha alcanzado eso. Luis Medrano. Luis Medrano. Ay, mamacita Luis Medrano. Ay, no, no lo pongas en referencia. Luis Medrano. Bueno. Medrano, yo lo quiero mucho. Sí. Es un tipo. Es un tipo. En dos días, hace como seis meses, me llegó una cosa y ya le digo, oye, diablo. Se recordó. Luis, Luis mi hermano. Coco, mi hermano. Gracias. Ha sido un alto placer, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de corazón. Para mí es un placer que tú, para nosotros es un placer que tú tuvieras. Mire, mire, es que. La verdad. Es que. Cosa como esta hay que cuidarla. Mira, ustedes están haciendo una especie de salvavidas. Porque después que uno se topa con tanta vaina, de jalones de cabello, de situaciones, de hablaba, de decirse barbaridad, de gente, de aquello. Uno puede encontrarse con cosas coherentes y al mismo tiempo uno puede sonreírse. ¿Me entiendes? Pero cuando uno tiene el teléfono, uno hace así. Y uno ve como un huevo pantado. Y ahora, ¿qué es lo que va? Entonces, yo entiendo que acciones como esta, que le dan la oportunidad de mucha gente que tiene nivel, la gente lo conozca con ustedes. Ustedes vayan al fondo de la vida de cada cual. Gracias, Nel. Eso era mucho. Gracias. Y de verdad que sí, son dos verdaderos profesionales. Gracias. Muchas gracias. Señores, otro programa de lujo en Politiqueando RD, Nelson Javier. Ni yo me lo creo. Hasta aquí, Politiqueando RD.